¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a todos! Soy Jomsos74 y si, ha pasado el increíble evento de Mycrack, donde realizó una firma de libros por su país natal. Hoy le venimos a mostrar resúmenes o pequeñas partes de dicho evento, donde fue todo un éxito, así que ¡vamos para allá! ¡Qué nuevo evento! Soy Mycrack, estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias a todos por venir. ¡Mranos arriba los que salen de aquí de Andalucía! Vale, vale. Y los que no, sabéis dónde estáis, ya lo he dicho. Así que ¡participad! Pues bueno, también quiero decir que he venido con un amigo, ¿vale? Para ayudarme a hacer muchas cosas que vamos a hacer hoy, porque vamos a estar haciendo preguntas y respuestas, vamos a estar firmando los libros, me podéis poder, pues, venir, contar vuestras cosas, nos sacaremos una foto. Y además, también por primera vez, y después de hacer varios ensayos, vamos a hacer un concierto en vivo. ¡Felicidades! 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 Bueno, y hasta aquí el evento de hoy. ¡Muchas gracias por todo! ¡Felicidades! ¡Adios! Vale, 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 vale. Me quedo a seguir. Vale, vale. Me quedan a otro. Quien se va y no volverá, deja algo aquí, pero ya no está, me dejo atrás, puedo sentir. Tener siempre fuerzas y esperanza, somos lo que nuestro alma alcanza, ten valor, avanza, y el futuro tú podrás conquistar. Estás perdido, seguir luchando no tiene sentido, deja la de soñar, pues tú no vas a ganar, jamás, 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 no más. No te engañes más, tu frente, te vas atrás, 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 ven contigo y por fin, confí en paz. Maño, me siento muy feliz, la corriente en mi alma, bien de su control, curras, mi dolor, sin dejarme en mi carril, mi peligro y la fusión de mi corazón. Maño, me siento muy feliz, la corriente en mi alma, bien de su control, curras, mi dolor, sin dejarme en mi carril, mi peligro y la fusión de mi corazón. ¡Uh! ¡Mucho con arte! ¡Ahí! ¡Mucho rico! Te propongo, te propongo, te propongo. Vale. No, me gusta, me gusta. Chocolate con nueces, chocolate con cerezas, chocolate con muchas cosas que no son almendras. ¡Mucho rico! No, 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 no. Y si dice... Estrella, 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 estrella. ¡Estella, estrella, estrella! Vale, y si era... ¡Jamás, jamás, jamás! ¡Jamás, jamás! Muy bien, chicos, ¿estáis preparados para sonreír más con Raidrack.es? No te entiendo, no te queda nada, sigues creyendo que el sol saldrá mañana, duda un segundo, ten tu confianza, pues en mi mundo ya no hay esperanza, ya no hay esperanza, deja ya de sol, pues tú no. ¿Cómo te llamas? Nico. Nico, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, como se destruyó el mundo por la estrella maldita, el diamantito, si tiene la vida, lo puede revivir. Bueno, en realidad para revivir hay que falta una combinación de los tres cristales a la vez, habría que poseer los tres, entonces sabes que el tercero tiene karma, así que no podría hacerse, y aún así aunque pudiera hacerse, tendría consecuencias, sería peligroso, porque habría que hacer retroceder el tiempo, y si retrocede el tiempo, no solo retrocede el tiempo en la dimensión de los exes, también en la dimensión Juan, en la dimensión Chu, entonces todos vosotros que tenéis poquita edad no existiríais, y yo posiblemente tampoco, entonces esperemos que eso no llegue al pasado. ¡Cantar, cantar, cantar, cantar! Llegar a toda prisa, sacarle una sonrisa, y me estás en ese agua, 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 pero llegar a toda prisa, sacarle una sonrisa, y me estás en esa agua, 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 agua. A mi corazón el que no toca Al estar junto a ti yo me siento muy feliz La correnta en mi alma pierde su control Curar mi dolor sin dejarme en mi capri Primer hilo en la fusión de mi corazón ¡Muchas gracias, gente! ¡Un buen aplauso para aquí para la guerrero! Pues bueno, os preguntáis por qué hemos traído al productor musical Porque vamos a cantar algo muy especial Por primera vez, en exclusiva y en vivo, vamos a cantar ¿Qué canción? Chocolate con almendras 2 Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así, no olvides dejarme tu pedazo de like De suscribirte al canal De activar la campanita de notificaciones Y sin nada más que decir Me despido Adiós ¡Muy buena!